Yo me estoy burlando, calladito, me estoy buscando Tenía pila de gente que eran de los míos, lo estamos eliminando Déjame decirte como aquel flowchadonky ejecuta A mí no me hacen falta mujeres, el teléfono lo tengo, yo no es puta Me gusta, wow, la llamo una a una y vienen juntas No te pongas bruta, que aquí te damos banda si vienen con excusas Yo no soy rico, pero a tu jeba ya le di un poquito En esta mierda estoy invito, Marta el Cali no tiene dos años y lo rompe todito No me lo compares con Gualet, estoy high, yo no dije hey Tú quieres hierba, llama Darinel, si tú quieres hierba, llama Darinel Desde hace rato yo me estoy curando, la envidia a ustedes ya lo están matando Pregúntale al ruso que está escuchando, me tiene tanta envidia que el que no me tira está copiando Yo no estoy rico, yo no soy rico, yo no soy rico Marta el Cali no tiene dos años y lo rompe todito Yo no soy rico, yo no soy rico, yo no soy rico Se quillan porque le dimos banda y metimos huevito Ey, yo me estoy burlando, calladito me estoy buscando Oye, tenía pila de gente que eran de los míos y los estamos eliminando Pero, déjame decirte como es que el flowchadonkey ejecuta Ey, a mí no me hacen falta mujeres, el teléfono lo tengo yo no es puta Me gusta, me gusta, diablo, me gusta Otro tema, flowchadonkey da la luz, oye No somos ricos, no somos ricos ninguno Flowchadonkey, la para de igual y le llegaste de no banda Está dulce